Una mujer identificada como Yesenia Montserrat Álava, de 50 años y de profesión modelo, le quitaron la vida la noche del pasado miércoles en Manta, Manaví, Ecuador. La mujer ya había sufrido un atentado mientras estaba en su auto, al que sobrevivió hace ocho meses. El hecho ocurrió aproximadamente a las ocho o veinte horas afuera de un laboratorio en la calle 17 de la avenida 38. Según la información preliminar, dos vehículos interceptaron a la mujer cuando salía del lugar donde realizaba sus terapias para caminar. Vayan dando like a este video y comentando sobre lo que ustedes opinan. Like, dedito arriba, por favor. Allegados señalaron que ella había publicado el lugar en el que se hacían las terapias. Y fue allí donde acabaron con su vida los agresores. Aparentemente habrían disparado aproximadamente 15 veces, ignorando que cuatro balas impactaron en su cabeza, en su brazo y las últimas dos en sus costillas. En el hecho, dos personas también resultaron heridas. Las unidades de criminalística y Dinased acudieron al lugar para realizar todos los procedimientos legales. Luego, el cuerpo fue trasladado al Centro Forense para la Autopsia. La policía trata de verificar las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los causantes del deceso de la modelo. El año pasado ya habían intentado acabar con la vida de la modelo. Yesenia sufrió un intento de ejecución el 18 de junio del año 2022 en la vía San Mateo-Manta. En aquella ocasión, vehículos la interceptaron cuando manejaba un Chevrolet Captiva, color negro. Recibió varios balazos, uno de estos en la cabeza, por lo que fue trasladada en estado crítico a una casa de salud en Puerto Viejo. Sigan dando like al video y comentando. Es que en videos de redes sociales se observa que el auto de la mujer quedó totalmente destruido, puesto que luego del ataque se había chocado contra una cerca de caña y un árbol. La policía informó que el carro era el mismo en el que un año antes. En noviembre exactamente del año 2021, le quitaron la vida a su pareja, John Incapié, un psicólogo colombiano. ¿Penosa la situación? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen de este caso? Dejen sus comentarios, comenten. Compartan este video. Háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, como arroba829music. Y el mío, el mío personal, arroba, Adam Lester. Nos vemos en el próximo video.